¿Qué son las flores? Chocolates. ¿Por qué? Porque no, me encantan, me encantan los chocolates, las flores son divinas, pero los chocolates los disfruto. ¿Qué prefieren las mujeres? ¿Flores o chocolate? ¿Y por qué razón? Pues chocolates, porque los chocolates los disfruta uno más, y yo creo que las flores se marchitan en los cuatro días, entonces, pues prefiero chocolates. Chocolates, me sube el ánimo. Las flores. ¿Por qué razón? Porque me parecen más lindas. Flores. Porque chocolate engorda. Flores. ¿Por qué razón? Porque creo que la persona se tiene que tomar el tiempo de irse a conocer el gusto de uno para comprarlas. Prefiero flores, porque a mí me parecen más románticas para mí cuando las recibo. Chocolates. Flores, porque me gustan los girasoles y son como complicaditos de conseguir, y los chocolates me causan migraña, entonces prefiero no chocolates.